El río se encuentra como a 500 metros aquí a mi derecha, pero el río salió casi, casi hasta la plaza. Así que fue un desastre total. Todo está destruido, desgraciadamente todo. No esperaba uno que fuera a ser tan grande esto, pues o sea que subiera tanto el agua, ¿verdad? Vasos de plástico. Sí, yo estaba allá con mi hijo, allá con mi hijo en su casa cuando me avisaron como a las 3 de la madrugada que se había metido el agua, ¿sí? Entonces yo vine a ver. No, pues sí, ya estaba brincando las ventanas, el agua. Chorro. Entonces, pues ya, ¿qué podía hacer uno? Mira nomás cómo está, mira, el cochinero, mira. Mira nomás, el odazal, mira, fíjate nomás, mira nomás, mira. Mira, mira nomás. Todo este lodo, mira. Mira, todo este lodo, todo, todo, todo. Mira, mira nomás. Tenemos más de 2,000 gentes afectadas. Hablemos de 1,000 casas afectadas por estas inundaciones. Algunas se destruyeron. El problema también está en las cosechas de algunas de las personas. Tenemos algunas fotografías donde el río Mascota afectó al cultivo principalmente de maíz en esta región de Mascota. Y es así como las personas no tienen oportunidad de vender estos productos, por lo tanto no tienen recursos para poder adquirir alimentos. Los que quedaron, si necesitan, necesitan uno ayudarlos a ellos, nosotros mismos, ya conllevarles ya un, o darles unos 50 pesos de menos para que compren o llevarles una bolsita de lo que ocupen ellos. Comida está en la vida, en muchas partes puede darles uno un apoyo.